El partido político de las FARC y varias víctimas de la desaparecida guerrilla reaccionaron ante los anuncios de la JEP. Ayer la JEP imputó al antiguo secretariado de las FARC crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por secuestros dentro del caso toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. Los responsables fueron imputados por delitos como privación de la libertad de personas, condicionar su bienestar y su integridad, homicidio, tortura, violencia sexual y desplazamiento forzado. Sobre el hecho, el presidente Iván Duque manifestó que las sanciones por graves delitos como el secuestro deben ser proporcionales, efectivas y no deben conllevar la re-victimización de quienes fueron agredidos por los responsables de tales crímenes. Que si bien vemos que se adelantan imputaciones por el delito de secuestro a quienes ejercieron el mando superior de grupos terroristas, también es importante y es lo que está a prueba que esas sanciones sean proporcionales y sean efectivas y que no traigan la re-victimización de quienes fueron flagelados porque quienes cometieron esos crímenes no tengan esa sanción. Sin embargo, dijo que este tipo de decisiones son excepcionales en la justicia transicional y apeló a penas efectivas. Quizás con contadas excepciones, hemos visto que como consecuencia de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, se han producido penas efectivas a quienes han cometido delitos contrarios al derecho internacional. ¿Pero a qué se enfrentará la JEP, el proceso de paz y los excomandantes de las distintas FARC? La representante Juanita Goevertus explicó los principales retos para sacar adelante este proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición. Primero, la JEP les ha dado a los excomandantes 30 días para que decidan si reconocen o no su responsabilidad en estos hechos. Los excomandantes deben reconocer que estos delitos constituyen un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra, pero más complejo aún, reconocer que en el marco del secuestro hubo tortura, violencia sexual, tratos crueles e inhumanos que constituyen en sí mismos otros delitos. De otro lado, la JEP no ha establecido cuáles son las condiciones que tendrán que cumplir estos excomandantes en materia de contribución al esclarecimiento de la verdad del secuestro en la Comisión de la Verdad. Ya la JEP les está ordenando que contribuyan a la búsqueda de personas desaparecidas y que le entreguen información a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas para encontrar los restos de estas personas que murieron en el marco del secuestro. Aún no ha resuelto la JEP qué condiciones les va a imponer en términos de reparación a esas víctimas de manera directa. Otro reto, ¿en qué van a consistir esas sanciones y cuál va a ser la relación con la participación en política? Al respecto, el presidente Duque también se manifestó al término del anuncio de imputación. Y qué importante también, en aras de la equidad y de la igualdad de derechos, que tengamos claro que no podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos cualquiera no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros sostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad. Si los excomandantes de las FARC reconocen su responsabilidad, tendrán una sanción de cinco a ocho años. Las sanciones y determinaciones de la JEP serían monitoreadas y vigiladas por las Naciones Unidas. Ahora, si no reconocen su responsabilidad, tendrán pena de cárcel de hasta 20 años. Explicó la representante. Sobre la participación en política, la Corte Constitucional dice que si no reconocen y por lo tanto tienen una sanción que es carcelaria, no podrán participar en política durante el cumplimiento de la sanción. Pero, según la gravedad de los hechos, le corresponde a la JEP, es decir, el nivel de compatibilidad entre el cumplimiento de la sanción y la participación en política.